Vamos a empezar, ¿no?, por la primera receta, Sergio. Pues sí, hoy vamos a ir con un... vamos a hacer un revuelto de setas y espárragos, pero vamos a hacer un revuelto de setas como se tiene que hacer el revuelto. Diferente. Este tiene toque torres y ese toque, ¿qué pasa?, que no se os va a pasar, os va a quedar súper cremoso y buenísimo. Es diferente. Bueno, yo esto, sobre todo, lo aprendí... es una receta que aprendí en el País Vasco porque yo no me acuerdo si la hacíamos en aquelarre, creo que en aquelarre puede ser, y era cuando venía el primer perrechico, que es esta seta, que es tan aromática, que es buenísima, que es casi cárnica, es una seta, es bosque, es sotobosque, humedad. Entonces, para respetar mucho este tipo de seta, la hacíamos... bueno, pues hacíamos un revuelto, pero al baño María. Veréis que no se pasa, que queda cremoso, es buenísimo. Bueno, he puesto cuatro huevos, dos para Javi, dos para mí, sal, pimienta y un poco de crema de leche para darle más cremosidad a este revuelto. Un poquito, exactamente. Se puede hacer también sin crema de leche, ¿eh? Se puede hacer los huevos y como lo vamos a hacer, normal. Sí, pero le aporta. Le da cremosidad, pero bueno, pues si alguien no... pues no pasa nada. Le va bien, le aporta y... Y... está bien. Bueno, vamos a empezar con esta receta, pero es que tenemos dos más con huevo. Bueno, muy buenas. Yo creo que la siguiente a mí me... Vamos a tratar... Vamos a... Traemos un producto que todavía no hemos utilizado en el programa, que viene del mar y pincha. No digo nada más. Vale, mirad, yo como tenemos aquí, ¿de qué se puede hacer el revuelto? Ya lo sabéis, se puede hacer de muchísimas cosas. Pero hemos ido al mercado esta mañana, importante ir al mercado, y hemos encontrado... Roussignol se llama aquí, se llama... Santarela, ¿no? Santarela. Después un poco de espárrago verde. Sí, sabor y en euskera, ¿no? Que es seta amarilla. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, yo ahí ya... Y luego, ajo tierno. A mí de los revueltos que más me gustan son de ajo tierno. Entonces, tenemos esto, le vamos a dar un salteado muy rápido... Y hacemos el revuelto. Vale. Venga, pues yo dale la tos súper rápido, además de hacer. Es muy, muy, muy rápido. Un poquito de aceite de oliva. Saltear, pero ligeramente, ¿eh? Tampoco no hay que darle... Yo incluso le he dicho de poner el ajo tierno, crudo, no. Pero yo si fuera espárrago sisetas, crudo aquí, pam, 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 que sea tibio. Oye, un tema. En este caso, estamos utilizando espárrago verde. ¿Qué diferencia hay? Que el blanco crece debajo de la tierra, que no le da el sol, y el verde es que está fuera de la tierra, y por eso tiene este color tan verde. Aún falta para el espárrago blanco, porque es más cuando viene el calor, pero bueno, podemos utilizar este espárrago verde, el espárrago salvaje, que dentro de poco empezará. Si se hace con triguero, mejor, ¿eh? Si hay... Buenísimo. Ahora, el ajo tierno también le va muy bien. Bueno, ya está, ¿eh? Yo es que le enseño la sartén. Vale, pim, pam, súper rápido. Sí, me gusta... Pues me gusta, sí. O sea, me gusta muy... Ahora, yo tengo aquí, ¿qué tengo? Un baño María. Baño María, de sobra sabéis lo que es. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner aquí... Espera aquí, apago este fuego. Poner aquí el revuelto, y lo vamos a cocer al baño María. Ahí está. Y ahora, poco a poco, veréis que evidentemente tarda un poco más, porque el calor que damos, primero, es más uniforme, segundo, también es más lento porque es vapor, pero... Te voy sacando las cosas, ¿eh, Sergio? Muy bien. ¿Me parece bien? Me parece muy bien, Javier. Javier, está aquí detrás... ¿Cómo es, eh? Bueno. Imaginaros, todos los días, todos los días. ¿Veis? Aquí tenemos una seta de cultivo. Esto se encuentra muy fácilmente. Es más una textura y un aroma que tiene. Pues vamos a ponerlo un poquito, pero esta no la voy a saltear, porque esta es prácticamente buena así. Se llama enoki. Y son estas setas de cultivo que realmente lo que nos aportan, si veréis, pues es color, es textura... Es sabor también. Es sabor también, también. Sí, sí. Bueno, mirad qué manera de hacer un revuelto más diferente y original. Seguro que algunos de vosotros ya lo sabíais, pero para el que no lo supiera, pues bueno, es una manera muy respetuosa, sobre todo con el producto, porque... No pares de mover, Sergio, no pares de mover. No, no, tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo. No hay que parar de mover, o sea, porque si no se puede cuajar. Pero bueno, que tampoco, poco a poco, mientras se va cuajando, vamos moviendo, ya veréis que es un revuelto, pero no es un revuelto con grumos que está más salteado, dorado, para nada. Es todo lo contrario. Ahora el espárrago suelta el sabor, la seta también. Vamos a cocer a una temperatura muy baja, porque es al baño María. ¿Y no cogerías una lengua, Sergio? No, a mí me va bien la espátula de madera a mí. ¿Por qué? Porque me va mejor, me va mejor que el plástico. Pero no hay un por qué, ¿no? No, porque a mí me va mejor. Bueno. A mí me va mejor la lengua, porque, claro, me ayuda mucho más a que si se engancha, poder soltarlo. Y que sea más homogénea la cocción. Madera. Yo madera. Madera es mejor. Bueno, no es mejor ni peor. Es lo que... He empezado con plástico, no sé si lo habéis visto, y he pasado a la madera. Son cosas que necesitan otro... No lo sé. Pan de molde. Vamos a acompañarlo con un poquito de pan de molde, como si fuera, pues eso, unos crostones o... Bueno, un acompañamiento. Nos gusta acompañarlo con un poquito de pan. Aquí lo que hacemos es que tenemos este pan de molde. Sacamos la parte dura. Y lo vamos a tostar, nada más. O sea, muy fácil. Lo voy a cortar un poquito. Que lo podemos cortar así. Ya verás. En triángulos. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Te gustan así, Sergio? Me parece bien. ¿Veis? En triángulos. Y esto se puede hacer o bien al horno o bien en una sartén. Vamos a hacer una sartén para cambiar un poco. Pues normalmente lo hacemos todo al horno, pues vamos a cambiar. La verdad es que este revuelto, hecho de esta manera, buenísimo. Bueno, mirad la textura que va cogiendo. Lo he cogido antes para que veáis que el huevo, primero, no está cuajado todavía, pero está... Que empieza a coger ya ese cuajado, tampoco nos va a quedar mazacote, no nos va a quedar espeso, sino que nos va a quedar un poco líquido. Pero daros cuenta de que el huevo, de esta manera, lo cocemos bien, está bien cocido. O sea que no tiene problema. Vale, yo voy a cortar un poco de cebollino. No, es muy nutritivo, además, que es súper nutritivo. Imaginaros, tal y como estoy haciendo, y luego un poquito de trufa rallada. O unas huevas de algún pescado o salazón. También le va perfecto. O sea, le va súper bien. Bueno, mucha fuente de hierro, Sergio. Que tiene hierro. Ves emplatando el pan que le queda nada ya. No, tú primero y luego yo. Vale, venga. Ahí. Vale, aquí tenemos ya... Y, qué decir, el huevo aguanta bastante tiempo, porque aproximadamente es casi casi un mes. No sé si son 28 días. O sea que, como tiene, está completamente cerrado, pues tiene una larga bastante, bastante duración. Evidentemente, nosotros siempre decimos que los mejores son los más frescos. Y es cuando realmente está el huevo con todas sus propiedades. Bueno, cuanto más centrada esté la yema y más recogida la yema con la clara, mejor es el huevo. Ya está, ya casi está, ¿eh? Sí, ya lo veo. Nos lleva un poquito más de tiempo, evidentemente, pero es que vale la pena, ¿eh? Porque queda... Bueno, hay un truco que es antiguo, pero parece que funciona. Que es un bol con agua y si el huevo se sumerge es que es fresco. Si flota, es que no es tan fresco. Y de verdad que parece que funciona, ¿eh? Igualmente, lo seguro es mirar la fecha y que sea muy fresco. Y ya está, que hoy en día todos los huevos tienen fecha, a no ser que sea de un amigo que tenga gallinas. Que entonces ya eso es sublime. ¿Qué, Sergio? No lo hago más, ¿eh? Ya está. Yo creo que ya está. Venga, vamos. Vamos a emplatar. Ya está, ya lo tenemos. Bueno, mirad la textura de este revuelto. Bueno, porque es como se tiene que comer. Yo para mí es la excelencia del revuelto. Es más cremoso. Mucho más cremoso. De esta manera no se pasa. No, el tema es remover constantemente y ya veis. Y el huevo está cocido, ¿eh? Absolutamente. Pero mirad cómo queda. Venga, perfecto. Ponemos el pan. ¿Tiene este bollino? Sí. Sí. Bueno, el pan, pues bueno, para acompañar el revuelto. A mí me gusta acompañarlo así, compadre. Sí, 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 sí. Cebollino y un toque de aceite de oliva, si quieres. O no, ya está. Eso ya está. Ya está bien, ¿eh? Sí, se lo veo. Revuelto toque Torres. Y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!